Amor Amor Quiero pedirte y gritar de que vuelvas Amor, es vestirte mi amor, que vuelvas por favor A que condena y que dolor me has sentenciado A que condena y que dolor me has sentenciado Amor, eres tú la verdad en mi tiempo Mi dulce, mi amado, mi casa, mi templo, mi amor Mi verdad, mi pasión, mi intención Y secreto que viene y que va con el viento Amor, eres tú, amar, eres tú La noche y tus ojos que son gotas de luz Y escucho tu voz y te siento aquí Y te siento inundando Toda mi vida se apaga, mi mundo se ciega Amor, es pedirte y gritarte que vuelvas Que estoy devastada, mi alma está en tierra Hoy quiero pedirte y gritarte que vuelvas Amor, es decirte mi amor, que vuelvas por favor Soy un alma en plena muerte Un alma que condena si fue sentenciado Un alma que de pena tú has crucificado Un alma que va, un alma que no está Un alma que se pierde del vacío No darle al commoler sky No, le viene hacia allá No, le viene al cielo No, le viene al cielo Amor, es pedirte y gritarte que vuelvas Que soy de bajada, luz al mes en tierra, hoy quiero pedirte y gritarte que vuelvas Amores, decirte mi amor, que vuelvas por favor, que condena y que dolor me has sentenciado ¿A qué condena y que dolor me has sentenciado?